¡Hola, hola! Soy Gaby Masaru, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a mi canal. Como siempre, me gustaría agradecer todo el apoyo recibido por vuestra parte y recordar que si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo al canal, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que de esa forma os lleguen las notificaciones. Pues bien, hoy vamos a empezar, como siempre, con los mods diarios del día de hoy, día 7 de marzo del 2022. Muy buenas, Welcar, ¿qué tal? Bienvenidos todos, los que estáis, los que vengáis después, si se quiere sumar alguien. Y nada, pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, tenemos aquí todo en la calle, ¿vale? Pero los vamos a ver directamente en la tienda, después vemos un poquito por encima, ¿vale? De qué se trata exactamente cada uno. Venga, vamos a empezar y nos vamos a ir a un paquete, ¿vale? Que se llama Linder Unitrack Pack. Se compone de 5 piezas, ¿vale? Muy buenas, Miquelny, ¿qué tal? Se conviene de 5 piezas. La primera de ellas la vamos a encontrar en cubas de purín, en herramientas cubas de purín. La tenemos aquí, ¿vale? Al final del todo. Tenemos esta de la marca Agrar, la ADF3200. Ocupa 6 espacios en consola, ¿vale? Y tiene una capacidad de 3200 litros. Es para digestato y para purín. Para digestato, sí, para digestato y para purín. Le podemos poner alguna que otra configuración, ¿vale? Le podemos poner la manguera esparcidora, que la tenemos aquí, ¿vale? Y le podemos poner también el distribuidor giratorio. Este es el distribuidor giratorio, el que va así para el lado. Yo no sé que lo sabéis, pero es que me ha apetecido, ¿vale? El distribuidor giratorio te da 5 metros y la manguera te da 8, ¿vale? 8 la manguera y 5 el distribuidor, ¿vale? Y este, aquí pone que son 10 metros, ¿vale? Este de la placa esparcidora. Bien, este es el primero de ellos. 16 kilómetros por hora de trabajo, ¿vale? Y el segundo nos tenemos que ir a remolques de forraje. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a enseñarlo. La tenemos aquí, ¿vale? La tenemos aquí con la manguera esparcidora, ¿vale? O sea que están todos muy pegados. Hoy no me ha dado tiempo a sacarlo al otro lado, ¿vale? Vamos a irlo por aquí. Y por aquí detrás vemos todos los detalles, ¿vale? Bien. Venga. El siguiente que vamos a ver es el remolque de forraje, que es este otro que tenemos aquí. Este lo encontramos en remolque de carga, ¿vale? Y en remolque de carga, aquí tenemos el de la marca Luan Switch Elite S31, que de salida son 21.500 euros, ¿vale? Ocupa en consola, no hay espacio. Como vemos, no tiene configuración ninguna. Bueno, 12.000 litros, ¿eh? 12.000 litros y, bueno, pues ni pintura ni nada. Esto es lo que hay y no hay ni tutía. Chiquitito, 12.000 litros, que vamos, bueno, depende para el tipo de campo, nos puede venir bien, ¿vale? 17 kilómetros por hora de velocidad de trabajo. Ven. Vamos a verlo un poco. Ahí lo tenemos. Voy a hacer, voy a hacer una cosa. Voy a ver el tractor primero, ¿vale? Bueno, el tractor es el vehículo, ¿vale? Que es el siguiente, que vamos a ver. Lo encontramos en varios en vehículos, aquí. Aquí, el de la marca Linder, el Unitrack 122 L-Drive. 150.000 euros. Configuraciones de marca de rueda. Y solamente en mitas le podemos poner alguna que otra configuración, ¿vale? Acopladores. Tenemos los acopladores delante, ¿vale? Los acopladores traseros se ponen después en una plataforma. ¿Vale? S, con o sin. Con lo principal, pues le podemos poner ese o este, ¿vale? Y matrícula, pues como siempre, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos por dentro. ¿Vale? Como vemos, es una plaza. ¡Pah! Seguido. Aquí lo tenemos. La luz de marcha atrás, que se me olvidaba. ¿Vale? La luz de marcha atrás. El intermitente de la izquierda. A ver si me deja, que se vea. ¿Vale? El de la derecha. Los rotativos, ¿vale? Arriba y atrás. ¿Vale? Intermitente a la derecha. ¿Vale? Intermitente a la izquierda. ¿Vale? Cruces. Y bien. Vamos a quitar el intermitente. Y vamos a acoplar la cuba de Purin. ¿Vale? Ahí quedaría la cuba de Purin acoplada. ¿Vale? El siguiente acople que le vamos a poner es... El esparcido de ciércol. El esparcido de ciércol, perdona. La cargadora frontal. La misma manera de verlo como queda. No hay puesto. ¿Vale? Bien. Siguiente que vamos a ver. El esparcido de ciércol. Vamos a verlo aquí en la tienda. Lo podemos encontrar, el esparcido de ciércol. En... Esparcido de ciércol. ¿Vale? Al final, como siempre. Aquí, por 20.000 euros y 4 espacios. Lo podemos encontrar. No trae configuraciones extra ninguna. ¿Vale? Ninguna configuración extra. 3.400 litros, 12 metros de trabajo y 16 kilómetros por hora de velocidad de trabajo. Muy buenas, José. Y los modos del día de hoy. ¿Vale? Venga, vamos a... Tampoco tiene mucha historia. Bueno, vamos a verlo fuera. Ahí tenemos el esparcido de ciércol. Está rotativo. Vamos a volver loco. El mío me va... El rotativo va a volver a mi loco. Muy buena, Alexis. El buscatonto, como le decimos en la ambulancia. El que va... Ese que va... Pim, 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 pim. Uno que va... Uno que va sin, que parece que se parece a un buscatonto ese. Pero vamos a ser otro tipo de rotativo. Lo soltamos. Y ahora vamos a ver la plataforma. ¿Vale? La plataforma... Me he traído esta, pero trae varias opciones. La plataforma la podemos ver en herramientas varios. Igual que el vehículo lo encontramos en varios, la plataforma la encontramos en herramientas varios. Aquí tenemos la plataforma. La plataforma ocupa 5 espacios en consola y tenemos varias configuraciones. La podemos poner como plataforma, ¿vale? Como acoplador trasero, porque el camión trae el acoplador delantero. O, bueno, plataforma y acoplador trasero o simplemente acoplador trasero. ¿Vale? Yo traigo el de la plataforma para que lo viera el color o el mismo que el otro. Se le puede poner naranja o... Bueno, naranja o rojo. ¿Vale? Aquí tenemos la plataforma. ¿Vale? Vale, pues ahí más o menos. ¿Vale? Abrimos. ¿Vale? Y cerramos. Se le puede poner dirección a las cuatro ruedas. A este... ¿Lo ves? ¿Vale? Se le puede poner dirección a las cuatro ruedas o a dos ruedas. ¿Vale? Se le puede poner a este trastor. Bueno, a este trastor, a este vehículo. O... A las cuatro. ¿Vale? Oye, estoy dormido. Oye, estoy dormido. Oye, estoy dormido. Vale Siguiente mod Esta cosechadora, ¿vale? Y el paint Venga, la crone Big X La crone Big X 580 La vamos a encontrar en vehículos En cosechadoras de forraje ¿Vale? Aquí en cosechadoras de forraje Al final del todo, traemos la hermana Pequeña de la Big X 10, 10, 80 ¿Vale? Muy buena, Mau ¿Qué tal? Está bonito, sí La verdad es que para un campo Para sitios pequeños Está bastante Yo diría que está muy interesante Porque tiene muchas opciones Y no es grande Y encima tiene dirección a las cuatro ruedas O sea que para campos pequeños Y así complicados Se puede tener bastante utilidad Este, el pequeñín ¿Vale? El pequeñín, la diferencia que hay Entre la cosechadora pequeña Principalmente Y la otra Y la que viene de base Es la potencia ¿Vale? Y que este no tiene No... Iba a decir Alargamiento de tubo ¿Vale? Pero vamos a decir Que no tiene No se puede poner El tubo extra ¿Vale? Porque al alargamiento de tubo Puede tener varias interpretaciones ¿Vale? Mira Esta es la hermana mayor 1156 Y la que... El mod que traemos nosotros 585 caballos ¿Vale? Este se le podía Si no recordamos Si recordamos Se le podía poner El tubo extensible Más largo ¿Vale? Y lo demás igual 40, 26 Menos... Ya hemos dicho Menos la potencia Y el tubo Todo lo demás Es igual ¿Vale? El mod es exactamente igual ¿Vale? Para ser un poquito menos potente ¿Ahora? ¿Lo de Caldems? Pues... No sé yo Eh... Estoy picándome ¿Eh? Ja, ja, ja Eh... Venga Eh... El peine El peine Lo podemos encontrar En cortadora De cosechadora De forraje Lo tenemos aquí Al final ¿Vale? Aquí la tenemos La Easy Collet 602 ¿Vale? Esta es ¿Vale? Eh... Lo tenemos Para En 6 metros 10 kilómetros Por hora De velocidad de trabajo Sin configuraciones No viene aquí ninguna 580 caballos ¿Vale? Y 4 espacios En consola La cosechadora De forraje No sé si lo he dicho Ocupaba 8 espacios En consola ¿Vale? Hoy todos los mods Vienen para consola Lo cual me parece estupendo ¿Vale? Un camión Que ya conocemos De... Bueno, yo lo conozco perfectamente De Farming 19 ¿Vale? Yo creo que no hay nadie Que lo conozca mejor que yo Ni el que lo hizo ¿Vale? Pero Este es parecido ¿Vale? No es el Eterraner que yo tenía Pero vamos Eh... Para ver si esta Eh... Mira en tu susurro Y cuando acabe Gaby Se lo dice En privado Aparte que ha llovido Todo el día Todo el día Hablando Con seguritas Porque me han entrado A robar No te diga que me han entrado A robar la granja Hola No me digas José Tienes que tener paciencia Yo te he leído antes Te he leído lo que tú me has dicho Te he leído Pero ahora no es el momento De responderte ¿Vale? Yo si no tienes paciencia Paro ¿Vale? Hay que tener paciencia Tío Cada cosa en su momento Yo te he leído antes Si yo te he leído antes Lo que tú me has escrito Te lo he leído Lo que pasa es que no es momento De contestarte Porque estamos en otra cosa ¿Vale? Yo te he leído antes Cuando tú me has mandado a Discord El Discord lo he leído Pero es que me lo han mandado Justo a la hora que yo empiezo El directo Tío ¿Sabes? Entonces Si sabes ya Que siempre empiezo a las 10 y media Y si no empiezo a esa hora Es porque estoy Es porque estoy liado ¿Sabes? Si eso es lo que me estás preguntando Hay que tener paciencia ¿Vale, José? Pues que la paciencia Es una virtud Y hay que tenerla ¿Vale? Y nada más No hay que Venga, pum ¿Sabes? Yo te leí Y tú me la has dejado en Discord A mí Pues ya está Me la has dejado en Discord Perfecto Si es lo mismo Lo que le estás diciendo a Alexis Que lo que tú me has escrito en Discord Pues ya está Yo ya lo sé ¿Vale? Pero no lo he podido No le he podido dar la vuelta a la cabeza Ni nada Porque es que no me ha dado tiempo Porque iba con la hora Pegar el culo ¿Vale? Iba mal de tiempo Y ya habéis visto He empezado tarde ¿Sabes? Por eso no te he contestado Si no yo contesto siempre Ustedes saben que yo siempre contesto ¿Vale? Pues venga Vamos al lío El Tatra ¿Vale? El Tatra Fenix 6x6 AgroTruck Este lo teníamos en el En Farming Simulator 19 ¿Vale? Este mismo Este mismo Es de Y lo ha traído Jaigan ¿Vale? Pues que decide este camión Pues nada Ocupa 8 espacios en consola 129.000 euros La verdad es que viene corto de De opciones ¿Vale? Solamente trae Para poner el acoplador trasero Lo de Jaigan no se complica Y otros sacan el camión Y después que la gente lo modifique También me parece buena idea ¿Vale? No me parece tampoco mala idea Esta gente está muy ocupado Que arreglen bug y cosas Que nos vienen mejor ¿Vale? Sacan este Bueno pues ya la gente Ya lo puede modificar ¿Vale? 462 caballos 80 km por hora Y pues nada Aquí lo tenemos Vamos a verlo Bueno esta no la hemos visto La cosechadora Espérate No la hemos visto por dentro ¿Vale? Perdonadme Es que me Eso es lo que me pasa Que es que me desconcentro Tío Y se me va la pelota ¿Vale? La cosechadora Suena que te cagas Y recuevemos el peine Y entonces ya no vemos nada ¿Vale? Bueno El camión Vamos dentro Aceito Me han robado poco Pero en un punto El enganche del remolque Y los puntales de la ventana Ya ves que nada Nada que te roben Tío El problema no es que es lo que te roben El problema es lo que te hacen Para robarte tío Que los hacen to polvo tío No no Si yo no me enfado Tú sabes que yo no me enfado Lo que pasa es que hoy estoy cansado Estoy cansadísimo tío Yo me acosté A la A las seis y media Me he levantado a las siete y cuarto ¿Sabes? Y Y no he podido dormir Me Me mantengo despierto Porque me he tomado un Un repul de eso Bueno me he tomado un par de ellos ¿Sabes? Y encima Pues más liado que la pata un romano ¿Sabes? Porque he tenido He estado con la party De all stream farm Arreglando lo de la bio guide Y todo rollo Y lo he terminado a última hora Los moda a última hora Todo He estado súper liado ¿Sabes? Y sin dormir Entonces estoy cansado Pero vamos Que no estoy enfada contigo ¿Vale? Yo simplemente quiero que comprendas Que Que cada cosa tiene su tiempo ¿Vale? Y que si tú me mandas el Discord algo Vamos De más sabéis que yo lo leo Yo siempre Intento responder lo antes posible ¿Sabes? Aquí los rotativos El intermitente ¿Vale? Casero Cruz de marcha atrás Cruz de freno El otro rotativo El otro intermitente Y nada más Si es que no tiene más historia ¿Vale? José No te preocupes ¿Vale? Las luces Luces Y la de posición trasera ¿Vale? Desde aquí suena peor Que desde dentro ¿Vale? Desde dentro me gusta más como suena Vale Abajo Otro espacio en consola Hemos dicho ¿Vale? Bien Siguiente cosa Siguiente cosa Nos vamos a ir a equipo de invierno ¿Vale? Y en equipo de nieve De invierno Eso equipo de invierno Aquí En En herramienta El tatra de siempre Ni más ni menos Por eso te digo Que el tatra de siempre Yaiga lo sube Y después Que la gente lo modifique Como quiera ¿Sabe? Al tener el arma desconectada Por estar dentro Nos hace captura Y ahora Me voy a poner Cámara de vigilancia O pues sí O lo siento tío La verdad es que Eso es un rollo Pero bueno Venga Aquí tenemos Los cuatro mods Que vienen ahora ¿Vale? Ahora viene Un pack Que es el Calm Batcher ¿Vale? Que son estos tres Que vienen un pack Y este viene aparte Pero es lo mismo Bueno es lo mismo Es muy parecido ¿Vale? Estos dos Son prácticamente iguales ¿Vale? Son muy 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 Vamos Yo sinceramente La verdad es que Uno dice que es el El profesional Y el otro que es menos profesional Pero vamos Yo los veo dos iguales ¿Vale? Después tiene Tiene más Tiene más historia Tiene más migas ¿No? En cuestiones técnicas ¿No? Pero Lo que es el uso Prácticamente Es lo mismo Uno que otro ¿Vale? Este por ejemplo ¿Vale? Si es que son iguales ¿Vale? Tiene el tubo corto El tubo corto extensible Tubo largo Y tubo largo extensible ¿Vale? Y después Aquí O tiene O esta O esta pieza ¿Vale? O unos redines ¿Vale? Para el desplazamiento Ya está No tiene más historia ¿Vale? O el otro Exactamente igual 200 caballos 3 metros Y 20 kilómetros por hora Este Igual ¿Vale? Tubo corto Extensión de tubo corto Tubo largo Extensión con tubo largo Y Lo mismo Lo de aquí Exactamente igual 3 metros 20 kilómetros por hora ¿Vale? ¿Lo ves? Igual 3 metros 20 kilómetros por hora Todo exactamente igual Después Tenemos aquí Lo que es la pala Para retirar el Ocupan los dos 7 espacios Tanto uno como otro ¿Vale? 73.000 euros Después tenemos la pala ¿Vale? La pala que también viene En equipo de invierno Y la pala trae más Configuraciones Trae un espacio en consola Y Trae La Que viene como Por defecto Y después Viene aquí Pues El acople este ¿Vale? Y trae alguna cosilla más ¿Vale? Aquí trae debajo Como podéis ver Se aparece aquí la cuchilla Cuchilla Yo le llamo cuchilla Pero no sé yo si es una cuchilla o no En sí ¿Vale? Y con la parte de arriba Y la cuchilla O sea que viene Ahí Tiene varias opciones Y después lo mismo El tema De De los acoplas De los De los acopladores ¿Vale? Tiene aquí varias opciones Esta de aquí ¿Vale? Que se le pone aquí Que no se ve bien ¿Vale? Pues este es el otro Que ocupa Nueva espacio en consola Después viene otro Aparte Que es de la marca Samant Que es el Tornado 252 Pro Que también viene En equipo de invierno Y también sirve Para quitar la nieve ¿Vale? Sí Es que es como una pala Esto Vas con el Va empujándole Y vas quitando la nieve La vas apartando ¿Vale? Lo que pasa Normalmente se queda Regular ¿No? Y esto Esto lo que hace Es que La escupe La coge Y la echa Para un lado O para el otro La aleja ¿Vale? Aquí lo tenemos Tres espacio en consola Este no se le ve el tubo bien ¿Vale? A ver Ahora Pero después Es bajito ¿Vale? Y no trae configuraciones Ninguna Precisa 90 caballos 2,5 metros De ancho de trabajo Y 10 kilómetros Por hora ¿Vale? Siguiente Nos vamos Nos vamos A hileradoras En hileradoras Aquí Hileradora Aquí Al final Tenemos Esta hileradora Que precisa 20 caballos 2,5 metros Tiene de ancho de trabajo Y 15 kilómetros Por hora De ancho de trabajo ¿Vale? Esto es Pues una hileradora Se puede poner Algunos colores ¿Vale? Por ejemplo Esto Si ¿No? Pues pone algo ¿No? Y la llanta Pues como siempre Rosa Para destacar No tiene mayor historia 6 espacios ¿Vale? Y vamos a ir a ver Los que Estos de aquí ¿Vale? Bien Primero Vamos a ver Los tubos estos Que no tienen mayor historia ¿Vale? Es que no tiene mayor Este es el que viene aparte Con el tubo Y este es con el tubo largo ¿Vale? O sea que no tiene más No tiene más tutia ¿Sabe? Tampoco tiene mucho más Más cuentos ¿Vale? Y el rastrillo La hileradora O rastrillo Está aquí Esta es la hileradora O rastrillo Te va recogiendo Todo lo que va pillando Por alrededor ¿Vale? Por eso está abierto Y te lo va acumulando En el centro Se parece a la Miley Machine Sí Pero la Miley Machine Seguirá para todos Esto es solamente Para la nieve ¿Vale? Así que La diferencia Es Catastrófica Como es que dice La diferencia Grande ¿Vale? Vale Siguiente Siguiente mod Que no lo he sacado Lo vamos a encontrar Aquí en animales Y es Este 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 ¿Cómo es? Esto es para deshacer las pacas ¿Vale? Pero yo Prefiero Antes que una cosa de esta Prefiero pillarme Una Una cosechadora de forraje Y deshago las pacas No sé si eso Si alguna vez habéis dicho Bueno, ¿Cómo deshago las pacas De ensilaje? Pues directamente Las meto En una En una maquinita de esta ¿Vale? En la más barata que hay En la más chica ¿Sabe? Esta por ejemplo ¿No? La meto yo aquí dentro ¿Vale? Y me la tritura Nada más meterla Me la tritura Y me la saca por aquí ¿Vale? Por ejemplo Las pacas de ensilaje Las meto por ahí Y me la saca por aquí Y si hago Y si lo que quiero es Hierba Pues igual Antes de que se haga ensilaje Las meto Y las saco Y ya me sale por aquí El ensilaje O lo que sea Que quiero hacer la ración mezclada La hago ¿Qué no quiero? Pues deshago las pacas De esta forma La forma más limpia Y más Más fácil Lo que pasa es que este remolque Es un tanto Complicado ¿Vale? Así que hay por ahí Hay otros mods Por ejemplo Este ¿Vale? Que es pequeñito ¿Vale? Y hay otros más pequeños Otros mods más pequeños Que son igual de útiles Que estos ¿Vale? A ver si hay por aquí Algunos No, no hay por aquí No tengo ninguno puesto ¿Vale? Pero últimamente Hemos visto algunos Que pueden hacer esa función Mejor que esto Porque esto la verdad Es que a mí Esto es un engorro ¿Saben? Así que Aquí lo tenemos ¿Vale? Este ocupa Dos espacios En consolas Y como hemos visto Lo tenemos en animales Solamente Configuración de diseño Lo que podemos En amarillo O en azul ¿Vale? Pero ya está Las pegatinas Lo único que podemos cambiar Podemos cambiar Otra cosa ¿Saben? Entonces coge La pala con esto Y pues te la deshace Te la paca Y te la deshace Y ya está Pero yo prefiero picarla Y me sale mejor Y no se me No se me cae Porque después la pica Se cae al suelo Se te puede caer La otra La máquina La cosechadora La máquina De hacer Pacas De hacer De hacer Ración mezclada No te da ningún problema La hecha encima Y ya está ¿Vale? Bien Ahora El último mod Que viene Aquí en esta En este Apartado Viene en palé Y nos vamos Por esta garrafa De combustible ¿Vale? De 2000 litros Que por 20 euros Nos la podemos llevar Y la tenemos En varios colores En verde En verde Como estropeado ¿Vale? Un gris Pues igual Como un gris estropeado Y poco más ¿Vale? Esto es lo que es Para echar combustible ¿Vale? 20 litros Aquí pone 20 litros ¿Vale? Pero Aquí vemos Son 20 litros 20 litros Son 20 litros No sé dónde he leído yo ¿Vale? Eh Construcciones Construcciones Las construcciones Que tenemos hoy Las tenemos Son Las he traído Pero ya las tenemos Muy vista Lo que pasa Es que las han modificado ¿Vale? Estos son los mismos Recintos que vienen De las vacas En el En el Juego base Una viene Esta sería La La grande ¿Vale? La de 80 Pero en este caso Trae 240 Todo lo demás Aparentemente Es igual ¿Vale? Todo lo demás Es prácticamente Igual Que la otra ¿Vale? Muy buena David Y esta es la que trae 80 vacas Pero con la máquina De hacer la ración Mezclada ¿Vale? Entonces Eh La única diferencia Es que esta trae Hasta 240 Vacas Hasta 240 vacas Y 600.000 euros Lo cual Me parece a mí Un poco Eh A ver Si yo Es que eso Es un poco No respetar Ciertas Ciertas cosas ¿No? Y por ejemplo Yo me vengo aquí Y vengo a construir Y me vengo Que de base Ya me están poniendo Yo si fuera Jaigan Esto no lo permitiría Yo no permitiría Que un mod Modificado Eh Que yo he puesto A 80 A 80 vacas Ahora me traigan Un mod modificado A 240 vacas Con exactamente lo mismo Y me lo venden A 600.000 euros Me lo venden Más barato ¿Vale? 122.500 euros Más barato De lo que yo lo tenía ¿Sabe? El recinto grande Sí Este sí Está un poquito más caro Pero el recinto motorizado Que realmente Es interesante Dentro de mi punto de vista Pues Aquí lo han rebajado de precio Y vale lo mismo Con el motor Que sin motor Se ve que es un 2x1 ¿Sabes? Yo A mí esto Esas cosas No me gustan ¿Vale? Después hay gente que dice ¿Por qué critican mis mods? ¿Y por qué me critican Lo que digo? Porque es que esto Hay que hablar Es que esto Es que esto no se puede Esto no se puede hacer A ver Se puede hacer porque se ha hecho ¿No? Y yaigan te lo permite Pero a ver Tú no puedes poner un mod Que tú has sacado Del base Que el base vale 720.000 Y poner más capacidad ¿Vale? Si se supone que hay más capacidad Se supone que hay más Más cosas Para mantenimiento de los animales ¿Vale? Entonces Debe de valer más Y es más Vale lo mismo con motor Que sin motor ¿Sabes? Así que esto Esto No me gusta ¿Vale? Me gusta más Me sigue gustando más El de Raúl ¿Vale? Que el de Raúl Es mucho más real Que esto Porque Ya te digo Con motor y sin motor Vale lo mismo ¿De qué? ¿De cuándo? No es tu tía Nadie te va a regalar Toda la instalación Esta de atrás Por el mismo precio Vamos a ser un poco Razonable Y un poco coherente Lo primero que tienen que hacer Lo primero que tienen que poner Un poco de freno Es Jaikan Cuando le llegue una cosa de esta Y dice Mira esto no puede ser Cámbiame el precio Tienes que subir el precio Porque si son 80 vacas 722.000 euros Y el otro son No me acuerdo exactamente Cuánto era ¿Vale? Menos dinero Pues no puede valer Lo mismo Y encima Más barato Que el mío ¿Vale? No es por nada Sino porque El base El base Pero bueno Ahí está Y por último El último mod Que vamos a ver hoy Antes de irnos Al stream de hoy ¿Vale? Y ya retomamos el stream Es un conjunto De puentes Tenemos aquí ¿Vale? Tenemos este primero Que ocupa Dos espacios Consola 5000 euros Se llama Mobile Bridge Small ¿Vale? Es el pequeño Después tenemos Uno un poco más grande Que ocupa Dos espacios También Y 10.000 euros Mirando al cielo Uno que me ha encantado Que me ha encantado Que es este De tener este tipo De mod Para poder ponerlo yo Cuando a mí me dé la gana ¿Vale? Donde yo quiera Me ha encantado Cuando lo he visto 5 espacios 25.000 euros ¿Vale? A mí este Este puente Me ha gustado Mucho 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 Me parece Súper original Que lo hayan traído ¿Vale? Vamos a verlo Desde aquí Lo tenemos En adornos Otros Aquí A ver Me parece Muy chulo Y después El último puente Que viene Es este Que tenemos aquí Que es este otro Que ocupa 14 espacios 15.000 euros ¿Vale? Y es un puente largo ¿Vale? De madera Está también muy bonito Muy conseguido Me ha gustado El puente ¿Vale? Y la estructura Que tiene debajo Me gusta más todavía Así que ¿Vale? A ver si se ve un poco Ahí va ¿Vale? Me parece como Yo lo hubiera puesto Como Como una pasarela Hacia la zona de barco ¿No? Es lo que parece Lo que me da la impresión Lo de La De esta De madera ¿No? Los tacos Los tacos De madera Que tiene debajo ¿No? Es lo que me parecía a mí ¿Sabes? En alto Eso lo pondría Así en alto Hacia afuera Y yo creo que eso quedaría bastante bien Muy bien Pues estos son los mods del día de hoy ¿Vale? 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 ¡Gracias!